¡Adiós! ¡Hola Cuchi! ¡Vamos Cuchi! ¡Porque la belleza del arte! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto! ¡Vistoria! ¡Gasote! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hoy vamos de regreso! Comimos una pupusita bien rica, sabrosa, con chile, un sandwich, un fresco de tamarindo y ahora sí vamos para lo bueno. Para el chisme. Nos venimos para acá. ¡Ven, more! ¡Eso, Chepe! ¡Eso, eso! ¡Miren toda la gente! ¡Ya va lista y preparada para allá arriba! ¡Y eso! ¡Miren qué chula el río! ¡Qué bonito! ¡Sí, ahorita sí! ¡Ah! ¡Eso es el río que pasa allá! ¡Eso es el naranja! ¡No importa! ¡Ahora estaba analizándolo! ¡No importa! ¡Es que aquí es el otro! ¡Es que pasa por otro lado! ¡No es cierto! ¡Venga, no es cierto! ¡No hay más! ¡Vámonos con todos nuestros oficios! ¡No hay menos 2005! ¡ conscientes que lo van a llevarlos! Ah, ganó O si, allá están los trabajadores y todo O si, ya Le agarramos una puta chifre De verdad pues, de verdad Le agarró la pata Cuela Le había agarrado la pata a chefe Yo no me había fijado Es que yo no me había fijado porque no veo Hacete para allá, le dijo Cuando uno frena se va un poquito para adelante Cuela Digo guardo, si démosle Tiene que parquearse aquí atrás creo yo Sí, porque aquí ya no hay espacio Ya no se avanza desde aquí Ya no podemos pasar Pues yo creo que no No sé todavía Chepe, ¿qué le pasó? No, Chepe No 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 Ma No 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 Chepe ahorita, la Nayeli le agarró la pata con él. La pata con la cuadra. La cuadra, ¿cómo es la cosa? La cuadra y le agarró la pata a Chepe. ¿Cómo la agarró? Mi pata le puso una llanta, le puso una pata. ¿A qué le estaba así? Estaba así, ven. Dice que ahorita está muy mal en el policía porque a mí no es que dice que ahorita, ahí están ahí en el centro de la motocicleta y le dijeron que fuera a traer el casco y el cinza. O sea, ahorita están como que... Cuando pasaba estaba bien contento, pero ahorita creo que están un poco enojador. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, y vas a creer que de aquí nomás es, de aquí es, de aquí es y le pidiéndole el casco y solo ha ido de aquí para allá. ¡Qué feo! Pero en día bien contentos, adiós, adiós. ¿Ahorita cómo están poniendo esas? No, pero dicen que abajo la tenemos. Yo sugiero que nomás los que dan licencia pasen, porque si no los van a jodir. Sí, yo ando licencia. Yo ando licencia. ¿Quién más anda la licencia? Ando casco o licencia. Y que no le vaya a nadie en una cuadra y que no ande casco. Ajá. Ni en moto. Hasta el de atrás, Enrique, que le hay que poner casco. O si alguien anda licencia, que se pasen a las motos. Ajá, las cuadras. Que intercambien. Pero que pasó. ¿Vos andas licencia, va? No, ahorita no. Ah, pues alguien va pidiendo licencia. ¿Cómo sea? ¿Tienes ganado su licencia? El que le decomisen un moto, cuadro, lo que sea, son responsables de la madre. ¿Y por qué ahorita? ¿Qué pasó? Porque están deteniendo y están pidiendo licencia. Sí, hay casco. ¿A vos, dadla, Franklin? ¿Andas casco? Pero la licencia no manda. No, 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 no. ¿Qué pasó? Al diablo le pusieron una esquela, pregúnteme. Al diablo le pusieron una esquela. ¿Qué pasó? Al diablo le pusieron una esquela porque no andaba la licencia. Ah, es que el diablo no ande ni casco tampoco. No, no me creen. Es que el diablo no ande ni casco. Va a tocar hacer lo del short. Lo que pasa es que yo acabo de comprar esta moto y hice una promesa. Ah, es cierto. Franklin, en este momento. Ahora sí me queda. Porque será que todo lo que hacemos del short pasa después. Es cierto, a ver qué tiene. Me permiso, quítense. Pero algunas veces si andas casco, te defiende, poquito. Pero si no andas casco ni licencia, yo... Pero es que más que todo lo que importa ahorita es como la licencia, digamos. Esa es la licencia. Y yo no iba a traer mi cartera, imagínate. Ah, es cierto. Yo me la iba a traer, pero como a veces Kama ha dicho que no es necesario. Yo sí traje todo eso. La vez pasada yo le pregunté cuando vinimos aquí al Naranjo. Y me dijo que no. Casco, si lo traigo. Desde que salimos de allá le dije que el casco... Ah, es licencia. Ah, es cierto. Pero más que todo el principio nos dejaron pasar, ¿por qué lo vieron a usted? ¿Cómo que me conozco? No, a usted es la monstruosa. Y pero es que ya dijeron a alguien importante. Dijeron, pase, pase. Sí, porque ni a nosotros nos dijeron nada. Más que hasta la bandera traía. Pensaban que era un presidente. No, no le dije a parar. No, no le dije a parar. Yo también, ya le dije a cabo. Yo pensé que es reconocido en el país. Ajá. No lo pararon. Dicen, pero como hay un freno. A él lo conoce. Y esa... Y esa comercial de moto. Pero si hay paso porque ya están pasando, ¿eh? Ya, ahorita. Ya hay donde pasar, fíjense. Viene Chabrosa, viene Chabrosa. A ver, viene, viene. ¿Es la noticia? Ahí viene el TikTok, el famoso. Es lo influente. Habla, Julio. Pase, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué nos trae? Ya está lleno, ya está lleno. ¡Qué oso! Allí está, enfrente de la tienda. Enfrente de la policía. Están los policías. ¿No te dijeron nada? Es que no están paradas. ¿No te dijeron que no se podía pasar nada? No, es que eso no hay que escuchar. Sería bueno preguntarle. Sería bueno pasar las cosas de un dolorito. Es que ahorita sí, házate que vaya a llenar más. Sí, usted la puede preguntar. Es que es lo que pasa que cuando nosotros veníamos cama, los iban a parar. Cama, pero es que... Es que cuando veníamos nos iban a parar, pero cuando lo vieron a usted con el casco así de monstruoso, todos nos dijeron que pasáramos. Hay alguien que va a ir caminando que va a pasar preguntando a ella la policía y si nos hagan señas podemos pasar. O que alguien... Cama, o que pase alguien con el... Cama, o que pase... Cama, o que pase alguien primero en moto con licencia y si lo paran, que nos avisen. Ah, es que no escucho. Para que todos los días traje... Que le digo de que primero pase alguien en moto, pero que ande licencia y que pase, a ver si lo detienen o no lo detienen. No, es que no lo pasé yo a decirme. Después te pase otro en licencia para ver quién le va mejor. Es que solo pueden pasar. No te detienen porque caía rústica. Es raro. Yo había cerrado porque estaba dando vuelta a las máquinas que están poniendo, porque todas las máquinas traen aquí por ahí. Ah, sí, ahí está el diablo, ve. Ah, sí, ahí está el diablo, ve. Después, dice. Ah, pues después. Stop, ese es un stop. Ah, porque está de rojo. Yo como nunca le entiendo al diablo. Ni yo tampoco, pero... Ni yo tampoco lo entiendo. O sea, las motos las tengo. No, 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 no. Oye, chula, yo tengo miedo que se me apague enfrente del policía. Qué oso. Arregle la bandera para que se vea mejor. Hoy sí, ya. Esperen, Antonio. Vuela, miren, ve. Eh, 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 como tiran plantas en las motos. Qué bonita, ¿eh? Sí, claro, nosotros siempre. Hoy sí. Démosle con todos los power. No me caí. El freno de mano, la gran piedrota, la que le ponen. Sí, 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 sí. Vamos, hay piedras aquí arriba para poder... ¿Qué diablo tiene la que ahora? Parte que la... 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 ¿Qué pasó? No, hombre, es muy caliente vos con la moto para arriba. Vení, mamá. Vuela, que es bello. Vean, aquí estamos las motos, no me imagino. Eh. Hasta que él la vino otra vez. Dios, guarda. Démosle, démosle, vuela. Se quita, le pasó acá, va. Démosle, gente, démosle. A ver qué tal nos va. Primero Dios que nada, ninguna moto se quede. Démosle, démosle, démosle. Miren ya, la gente ya empieza a poner el movimiento, ven. Oui, 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 eh, eh. Bien. Bien. Miren, toda la gente del fobial ya bien activa. Ya, ya, ya están esperando al ministro. ¿Tú aquí ya pudo la silla ya? Sí, ya, ya pusieron la preparación. ¿Cómo ves? Oh. Miren el chismo 6, el chismo 6, el chismo 6, el con nosotros. Sí, el chismo 6, el con nosotros. Sí. ¡Eso! ¡Adiós, salud! Sí, es cierto, esta video nos va tomando. Sí, es cierto. como que fuéramos alguien importante hasta abajo ni nada ¿por qué? hasta abajo los primeros bien guardadita hoy si venimos con todos los power jumps mi madre los voy a subir ya es cierto, después nos va a tocar caminar pero vamos a hacer uno de los primeros si, al menos para salir ajá ay no más ahí viene el ministro ahí viene ahí viene no, me muestro ay 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 ay, 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 ay es top hoy si ya hemos llegado hoy si ya llegamos hoy si ya llegamos